Para yo gastar mis cuartos no de ella, los gasto vacinos. Ay, mi amor, ya no voy a coger más nada, mi amor. Ah, ¿todo eso? Con eso está más que bien, claro. ¿Eso es todo eso lo que te vas a quedar? Pero oye, eso es fiajo. ¿Cómo así? ¿Pero tú no vas para la tienda de la hermana tuya, eh? A mí no me hable de hermana, ¿qué hermana? Yo no voy a gastar mis cuartos para allá, tú eres locos. Te vas a llevar de la gente que quiere destruir, no a ti, que tú y yo somos hermana, Adelaide. Le compra de todo a ella, el pana mío. Le compra perfume, le compra ropa. Sí, ya, nada. Pero ella no trabaja. Es más, no te voy a pagar nada, ya lo que tú quieras. Ay, hermanita, mira, te tengo una gran noticia. ¿Cuál será? Ay, hermanita, tú sabes que yo tengo más de 10 años ahorrando para poner mi propio negocio. Y por fin ya tengo mi tienda de ropa de interiores. Es verdad, ¿y cuándo la pusiste? Ay, hermanita, tengo una semana y mira, yo quiero que tú me apoyes, que tú vayas y me compres. Pero, pero tú tenías mucho tiempo. Y yo estaba ahorrando y lo tenía muy calladito eso. Ay, hermanita, pero tú sabes, yo le dije a la familia que yo estaba ahorrando para cumplir mi sueño de tener mi propia empresa. Ay, pero a mí tú no me dijiste eso porque yo nada de eso lo sabía. Claro que sí, claro que sí, hermanita. Lo que pasa es que yo te invité para la inauguración y tú te dejaste en visto. Pero mira, olvidemos eso. ¿Tú sabes que yo quiero? Que tú me apoyes, que tú vayas y compres en mi tienda. Y si tú tienes una amiguita que quiera comprar ropa interior, llévala a mi tienda. Ah, no te preocupes que yo le voy a decir a mis amigas para que vayan a comprar. Ay, gracias, hermanito, gracias. Yo sé que tú eres mi familia y la familia se apoya. Ay, sí. Déjame ver qué loqueta tiene aquí en esta tienda. Ay, pero, manita, viniste. Qué bueno. Sí, vine a mirar, pero todas esas ropas que aquí son de vieja, mi amor. Y qué es esto, esta vaina tan rarísima que tú has comprado. No, mi amor, lo que pasa es que yo tengo... Mira, mira, mira. Ay, no. Lo que pasa es que yo tengo diferentes mercancías para diferentes tipos de personas. O sea, no a todo el mundo le gusta la cosa sexy. Hay señores que le gusta lo tradicional. Aquí no hay nada que me guste a mí. Ay, Dios. Pero mira, por aquí yo te puedo enseñar que puede ser que te gusten, que son un poquito más corticos, los pantalonesitos. No me gusta nada. Tú tenías que buscarme a mí para yo elegirte cosas, porque esas cosas que tú elegiste están muy feas. Ay, pero si tú quieres, tú me ayudas cuando yo vayas a comprar mercancías. Ah, pues también tú me da un toquecito, a ver si tengo tiempo, yo te ayudo. Ah, pues está bien, hermanita, ¿te vas? Sí, sí, me voy, me voy. Aquí no hay nada. Mi amor, pero yo estoy en el rato, estoy llamando al cliente que me venga a buscar para que me lleve a donde la amiga mía a comprar es allí. ¿Cómo así? ¿Pero tú no vas para la tienda de la hermana tuya, eh? A mí no me hable de hermana, ¿qué hermana? Yo no voy a gastar mi cuarto para allá, tú eres loco. Además, ella lo que está vendiendo porquería es una ropa de viejo tofea. Dame, favor, llévanme. Yo te voy a llevar, pero tú deberías apoyar a tu hermana. No, yo no tengo que estar apoyando gente, nada de eso, mi amor. Súbete, súbete ahí mismo y nos vamos por ahí mismo. Ay, buenas, buenas. Pero ya hay una, mi amor, ¿cómo estás? Bien, bien, bienvenida. Hay muchas cosas hermosas. No, 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 tú sabes que yo siempre estoy adelante y adelante. Cosas duras, aquí hay cosas, mi amor, bellas. Tengo unos tenis que me llegaron, mi amor. Ay, sí, mi amor, estoy viendo que hay muchísimos tenis aquí, mi amor, durísimo. Mira qué lindos están estos. No, no, no. Ay, pa' los paris. Yo te digo, aquí está todo, todo, mi amor. Ay, ay, mira. Ay, pero eso parece tan lindo. Mira aquí, mira aquí, mira aquí. Ay, y ese le pega, mi amor. Eso sí, porque eso le pegan a esos tenis. Mira. Eso va de mario mío, mi amor, que lo voy a sugerir a lo ayer. Eso está al último guay. Apeame ese, que me llevo ese. Pero ya en la cuenta, mi, tu hermana, que supe que puso una tienda. Ay, no, 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 no me venga a dañar el día. No me hable de esa mujer. Ay, lo que tiene ella es porquería. Por eso vine yo pa' acá, porque ahí no hay cosas que se van. Todas las ropas de vieja y feísimas. Ah, no, no. Aquí es que a mí me gusta comprar y a mí no me gusta gastar en ella. Bueno, nada, tú eres mía, tú sabes que aquí, mi amor. Claro, mi amor, yo vengo pa' acá porque aquí es que a mí me gusta. Entonces, ¿qué es este? Para yo gastar en mi cuarto en lo de ella, lo gasto aquí. No, no, mi amor, y con toda esta mercancía me ha llegado nueva. Sí, mi amor, ese por lo ché, dame. Y búscame los tenis, esos tenis. Búscame los tenis, sí, marido, mi amor. Sí, mi amor, vamos. Y aquí están los pantalones, hay más color aquí. Dime, busco un pantalón. Tengo que llamarlo pa' preguntarle qué está ahí, porque a mí me he vivido. Claro, mi amor. Adiós, con los cuartos que yo caigo aquí, con eso me llevo yo a la tienda. La tienda entera me llevo yo. Déjame llevar este por lo chécito ahí. Mira, mi amor, que te saque este pantalón negro, tú lo llamas a ver el side, porque le va bien con la chaqueta y el polo negro. Sí, pero tú lo llamas a Versailles y ya con eso. Sí, sí, mi amor, está bien. Pero tú sabes que aquí está de todos los gustos, para todos los gustos. Claro, mi amor, por eso yo vengo aquí, yo ni me hasta le compra a mi hermana porquería ropa de vieja tofea. Claro, y esos tenis, oye, pero tú tienes que llevarte otro tenis. Sí, dale, dale, que yo caigo el cuarto, para eso y más. Sí. Claro, mi amor. Ay, me gustan estos, mira estos tan durísimos, también blanco con rojo y negro. Con ropa, pero pega. Mira, la chaqueta y los. Claro, mi amor, ahí está ya. Ya, mi amor, sácame la cuenta. Ya, pues vamos, vamos acá entonces. Ay, mi amor, ya no voy a coger más nada, mi amor. Ah, ¿todo eso? Qué bien, claro. ¿Eso todo eso es lo que te vas a ayudar? Pero oye, eso es fiajo. Claro que sí, manita. Eso es fiajo, mi amor, yo no tengo ni una hora, es más. Yo vengo a hablar contigo porque necesito que me preste 10 mil pesos. ¿Cuántos? 10 mil, mi amor, tú tienes todo raito, tú sabes que yo soy tu hermanita del alma. Sí, sí, Yana. Y te estoy ayudando ahí, eso es fiajo. Sí, Yana, pero... Que yo empecé este negocio y ahora que yo te... Pero tú has hecho alguna ventiga, tú tienes lo tuyo clavado. No me hagas drama. Mira, Yana, yo tengo que pagar un préstamo, pero yo te voy a apretar los 10 mil pesos. Ay, manita, pero es que yo te amo a ti. Pero ya tú sabes, Yana. Infúndame eso, que me llevo todo eso y júbame los 10 mil, mi amor. Ya tú sabes, tienes que... Págame ese dinero lo más rápido que tú puedas, Yana. Sí, está bien. O sea, no me quiero atrasar con el préstamo. Está bien. Mira, manita, ahí están los 10 mil pesos, cuéntalo. ¿Para qué, mana? Yo te me digo, mi hermanita. Son 10, son 10. Nos vemos, cuídate, que voy rápido. ¡Vaya, Yana! Dios mío, yo espero que ella me dé ese dinero lo más rápido posible. Ay, buenas. Hola, mi amor, ¿cómo tú estás? Hola, mi preciosa. Ay, bien. Hoy vine a traer un perfume para mi esposo, mi amor. No, pero tú sabes que tú llegaste al lugar correcto. Aquí tenemos de todo. Claro, mi amor, es que aquí es que yo vengo, porque aquí es que venden bueno y bien barato. Venden cómodo, venden cosas lindas, no cosas de viejo fea. Ajá. Sí, mi amor. Gracias, mi amor, por tenernos pendientes siempre. Sí, sí, el que tú quieras, ¿cuál te gusta? Ay, mi amor, este, para llevárselo a mi esposo, que lo vi el otro día. Ah, no, pero tú tienes unos gustos finos. Claro, claro, mi amor. Bueno, pues sí, déjame, entonces, acomodártelo. ¿Qué cuesta este perfume? Ese, mi amor, yo te lo puedo dejar a ti en 5,000 pesos. Ok, ok, no hay problema, empáquemelo. No, no, pero esto me fascina de ti, mi amor. Amor, el poloche que yo te dije, el pantalón que me consiguiera, ¿tú no lo conseguiste? No, no, claro, yo te lo tengo aquí con sa y todo. Ah, pues, me dice cuánto hay, empácame todo, por favor. Ah, pero a mi novio, mi amor, con este regalo que le llevo, que se lo compré con los cuartos de mi hermana. Si ella piensa que yo le voy a pagar, está fea para la foto. Mi amor, hola, ¿cómo estás, mi amor? Ese regalo para mí, ¿verdad que sí? Sí, claro, mi amor. Esa mujer me quiere muchísimo, muchacho. ¿Otro regalo, son dos? Mira, huélete ahí. Estos regalos son para mi marido. Sí, amores, pero no puedo. ¿Tú no compraste ese perfume? ¿Dónde Margarita? No, mi amor, ¿dónde Margarita? Yo no le compro a Margarita, mi amor. Toda esa mujer era equivocada en la vida. ¿Tú no estás viendo qué clase de perfume es ese? Margarita vende eso, Margarita lo que vende poikería, ¿eh, mi hijo? ¿Cómo va a ser? Después Dios, tú no has ido a la tienda ahí. Todo eso no me gusta a mí de ella. ¿Qué no te gusta qué? Ahora dime, ¿qué no te gusta qué? Tú le coges el prestado dinero a la hermana tuya, entonces vas a otra tienda y compras ropa y así no se puede. ¿Eso está mal por ti? Eso no está mal por mí. Coge el regalo que yo le estoy dando y deje de estar quejándose. Pobre, está bien. Usted no tiene que ver dónde yo cojo el dinero, dónde lo cojo, porque ella es hermana mía y ella me lo puede dar. Ponte en el lugar de tu hermana, que tu hermana te haga lo mismo aquí. Yo estoy en el lugar de ella porque yo soy su hermana. Escúchame, pero como yo vi que donde Margarita habían de esos perfumes, pensé que lo iba a comprar a ella. Ella lo que vende es panty de vieja. A mí la actitud de la esposa mía no me gusta en realidad. Está bien, gracias por el regalo. Mira, te tengo pendiente y te doy tus regalos. No me dejes enojar, ¿verdad? Tú tienes que estar de mi lado porque la mujer tuya soy yo. Sí, pero somos una ayuda idónea. Por eso mismo, olvídate de los demás. Tú tienes que ver conmigo, tú no tienes que ver con nadie. Si yo voy a hacerlo con ahí, eso es un problema a mí. Tenemos que ponerlo de acuerdo en realidad. Esa mujer te ha hecho muchos favores a ti. No, que me siga haciendo, que parece que ya está. Hablamos ahorita. Ven acá. Bueno, por eso que yo digo. Hay gente que para los de la calle siempre están disponibles, pero con la familia te meten el pie. Margarita, yo estoy buscando algo para la esposa mía, pero no sé, algo que sea sexy, pero a ver como medio conservador, algo así. Pero dime qué color es que te gusta y qué color le gusta a ella, así yo puedo elegir uno que sea realmente el gusto de ustedes dos. Un color pastel, un color pastel, un asunto así como... Mira, mira esto. Me dijiste un color pastel. Sí. Mira, mira eso. Pero tú tienes que decir, ¿tú crees que se le sirve a ella? Míralo. Una más grande puede ser. Más grande, más grande. Bueno, Margarita, ¿y tu hermana cómo está? Yana. Yana bien ahí, tú sabes en su vida. Ella, ella le compra muchas cosas, donde ella trabaja, le compra de todo a ella y para mío, le compra perfume, le compra ropa. Sí, Yana. Pero Yana no trabaja. Bueno, yo siempre veo que ella siempre te está haciendo regalos de tienda, que tenis, plochés. ¿Tú te aseguro? Claro, claro. Que Yana le compra esto. Claro, claro. Y ella siempre me va haciéndole regalos. Claro, ahora ella le hizo regalo como de 10 mil pesos, le compró zapatos, le compró perfume, le compró ropa, pantalón, de todo lo compró. ¿Yana? Yana, hermana tuya. Yo digo, oh, está parada para ella. ¿Cómo? Mira, me sorprendo yo con esa noticia que tú me acabas de dar. Que Yana le hizo una compra de más de 10 mil pesos, ¿qué? Ella siempre vive comprando. ¿Dónde Hansen? ¿Dónde? ¿Dónde Hansen? O sea, pues ella le compró un perfume que a mí me encanta, un víctus. Yo le dije que tú tenías de esos perfumes, yo pensé que ese de aquí, que ella lo había comprado. Pero dijo que no, que los perfumes tuyo como que no son muy buenos. ¿Que Yana te dijo eso? Yo no es una cosa de Chime, porque tú sabes, eso es, eso entre nosotros, como tú eres amiga mía de toda la vida y yo siempre estoy apoyado al 100. No, 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 no. Me sorprendí con eso, con eso de ella. Ah, pues ella compró el de Hansen. Ahí es que, yo me sorprendí, pensaba que había sido aquí en la tienda tuya. Mira que bien, pero mira, mira este color, tú me dijiste el color de esa. No sé, este está excelente, excelente. Si deseas algo más, dime. Si aparece un sal completo, una combinación. Claro que si me ha de, de este lado está, ¿me? Está bien. Ay, pero esta tienda está floreciendo aquí, mi amor. Ella con su carita muy limpia. Oye, manita, yo necesito que tú me prestes 10 mil pesos, que ando a curar. 10 mil pesos necesito que me prestes, arriba de lo que tú me prestaste, que te lo voy a pagar. Rá con jarrá. Estoy esperando un dinero que me envíen. Ah, ya terminaste. Dime, mi amor, ¿y ahora qué pasa? Yana, ¿tú crees que es posible que tú te vayas para Ande Hansen a comprar cash? ¿Y aquí? ¿Para dónde quién? ¿Ande Hansen? ¿Pero y quién te dijo eso a ti para Ande Hansen? Yo he ido, te vas a llevar de la gente que quiere destruirnos a ti, que tú y yo somos humanas del alma. Ay, si no me digas, ¿y cómo las personas saben que tú compras Ande Hansen? ¿Por qué tú lo sales a decir? Ah, ay, pero tú te vas a llevar de la gente, eso es mentira, manita. Eso va a destruirnos a los dos, porque te están viendo con buenos negocios. ¿Y de dónde tú sacaste 10 mil pesos? Porque fue a mí que tuviste que buscarme 10 mil pesos prestados el otro día, y tú no trabajas, dime. Manita, pero tú sabes que tú no le prestaste eso a mí. Yo le hice un regalito a mi novio que cumplió el año. Ah, con mi cuarto. Pero yo te lo voy a pagar, por eso te dije que me prestes otro día, porque me vas a mandar un dinero y te voy a resolver. De verdad, Yana. Tú sabes que tú eres mi hermana del alma, que yo te amo y te adoro. Es más, yo mejor te voy a dar promoción en la calle, para la tienda tuya. Ay, si no me digas, aquí nadie ha venido por parte tuya. Pero ¿cómo va a ser? Y si yo a todas esas mujeres les vivo tirando, que vengan a comprar la tienda. Sí, que vengan a dejarse a comprar. Mira, Yana, te voy a decir una cosa. Aquí no me voy a... Mira, donde está el marido mío llamándome. Ah, te está llamando, es marido tuyo. Dime, ésta me lo di en mi manita, tú sabes que tú eres mi amor. Mira, Yana, te voy a decir una cosa. Búscame los 10 mil pesos que yo te presté. Y tú te acuerdas. Y la ropa que te llevaste, la ropa que te llevaste el otro día, también quiero que me la pague ahora mismo. Porque si tú tienes que ir a dejarse a comprar, págame mi dinero y págame la ropa que me cogiste fía a mí. Es más, no te voy a pagar y nada, ya lo que tú quieres. Ajá, tú no quieres una abusadora. Tú no quieres una abusadora, Yana, porque tú en vez de pagarme a mí y ir a coger fía a otra tienda, ¿qué tú haces? Mejor me coge el prestado a mí y fía a parte y te va a comprar otra tienda abusadora. Pero no te preocupes, mi amor, no te preocupes. Va para allá. Va para allá, abusadora. Qué triste es poder tener personas de tu propia familia que ni siquiera se interesan en apoyarte en tus sueños. Pero lo más lamentable del caso es que cuando tú creces mucho, mucho, mucho a nivel nacional e internacional, son los primeros que quieren que tú los ayudes y les dé la mano. Pero ellos al principio ni siquiera se molestaron en creer en tus sueños. Esta hermana solamente le gustaba invertir dinero en una tienda que no le daba beneficio. Incluso su hermana era quien le prestaba dinero y ella lo que hacía era que invertía ese dinero que le cogía en la tienda de su hermana para invertir en otra tienda, para gastar el dinero. Y se llenaba la boca diciendo que su hermana lo que vendía era porquería, que no vendía ropa buena, que lo que vendía era ropa mala y eso da pena. En vez de dar un buen testimonio de la tienda de su hermana, en vez de hablar a sus amigas que vayan a esa tienda de su hermana a apoyarla, se iba a apoyar a otra tienda. Y no está mal que apoye otra tienda. Lo que está mal es que no apoye la tienda de su hermana. Ese es el grave problema, que a veces queremos ayudar más a un particular que a nuestra propia familia. Y quizá tienes un negocio, tienes un sueño y no tienes esa ayuda de un amigo, de un hermano que te diga sigue adelante. Pero no te preocupes, porque es que tus sueños no dependen de las personas que están a tu alrededor, sino que tus sueños dependen de Dios y del esfuerzo que tú tengas. No te dejes intimidar, no te desanimes, porque una persona que tú amas y tú quieres, quizá no te compra ropa, no cree en tu sueño tranquila. Porque lo que Dios tiene para ti, nadie te lo va a quitar. Así que Dios te bendiga y comparte este video.